Este libro es uno de los que tenemos a bordo del Quinto Real. Es Arobas rimados de siete mares, de la Fundación Letras del Mar, Editorial Noray, Manuel Maestro, que es el presidente de esta Fundación Letras del Mar, al que yo admiro mucho, y es uno de los libros que llevamos a bordo y yo de vez en cuando tengo la costumbre, me gusta mucho, no es que sea un aficionado a la poesía, pero desde luego cuando estás navegando, la verdad es que cualquier poesía de mar, de literatura clásica, siempre interesa, es curioso. Bueno, no sé si interesa o es que cuando tú lo lees, pues la gente que está contigo piensa que estás un poco loco, ¿no? Pero yo voy a leer una de las poesías que a mí me gusta mucho de este libro, de esta recopilación, que dice que es de Luis Cernuda y es Los marineros son las alas del amor, son los espejos del amor, el mar les acompaña, y sus ojos son rubios lo mismo que el amor, rubio es también igual que son sus ojos. La alegría vivaz que vierten en las venas rubia es también, idéntica a la piel que asoman. No les dejéis marchar porque sonríen como la libertad sonríe, luz cegadora erguida sobre el mar. Si un marinero es mar, rubio mar amoroso cuya presencia es cántico, no quiero la ciudad hecha de suelos grises, quiero sólo ir al mar donde me anegue, barca sin norte, cuerpo sin norte, hundirme en su luz rubia. Luis Cernuda. Este es un poema precioso que a mí me encanta, de cuándo. Y bueno, y por leer una cosa que contraste, pues hoy mismo estábamos navegando, hemos pasado la Punta Roncadoira, que es el portal de las Rías Altas, que es donde estamos. Ahora estamos fondeados en un lugar secreto. Y aquí vamos a pasar la noche, hemos llegado pronto, haremos alguna excursión en la tarde, creo que vamos a nadar también. El lugar está solitario, es un paraíso, francamente es un paraíso, es un sueño estar aquí. Y voy a leer esto también. Es una cosa de piratas, ¿no? De una sección que tiene este libro, que está ordenado por secciones. Habla de distintas cosas, el mar del cine, y este habla de la piratería, ¿no? Y aquí está la famosa canción del pirata, que no voy a leer ahora, de Espronceda, muy famosa. Y cosas de este estilo. Y hay una, voy a leer un párrafo que me gusta mucho, de una poesía antigua. Se titula Seca es el pirata y dice así. Puesto en la elevada popa, cercado de mil bellezas, yo no envidio las riquezas ni delicias de un bajá. Hoy, en monensible calma, es el mar mi blanda cuna. Si se cambia la fortuna, sepulcro será tal vez. Si veo la tempestad, turbio el mar y el cielo oscuro, maldigo, reniego, juro. Ya aborrezco hasta mi ser. Si las aguas se mitigan y aclarece el viento un tanto, río, bebo, fumo y canto dulces himnos de placer. El valor es mi corona, nunca mi frente se humilla. Yo tengo un cañón por silla, que en tal trono soy el rey. Me concilia blando sueño los murmullos de las olas. Llevo al cinto dos pistolas y el plomo dicta mi ley. Bueno, esto es un tal Juan Arolas, cuya biografía desconozco, del siglo XIX, nació en 1805, falleció en 1849. En la ría de Barqueiro, el día 7 de julio, fiesta de San Fermín del año 2021. Barqueiro, el viento más grande,